de la moda y del diseño les saluda holguita les envío un fuertísimo abrazo holguita madrugadora bueno el día de hoy te quiero enseñar el patronaje de un pantalón recto un pantalón recto hermoso que viene el mismo incluido la pretina tienes que ver todo el vídeo desde el principio hasta el final para que aprendas a hacer este nuevo patronaje si es el pantalón número 16 y voy a trabajar en la talla m acompáñame y dime vamos a la acción mis amigas vamos vamos a la acción vamos a la práctica y estamos por acá vamos a coger nuestras herramientas de trabajo y vamos a coger nuestras herramientas de trabajo como ustedes pueden observar ese es el modelo del pantalón es un pantalón recto si pantalón recto con pretina incluida si les voy a les voy a enseñar un poquito más alargando ahí está sí ahí está este es el pantalón con pretina incluida sí para esto cogemos nuestras herramientas de trabajo vamos a coger el papel allí está bien y vamos a bajar del filo del papel unos ocho centímetros y aquí vamos a marcar bajamos unos ocho ocho centímetros y de ahí sí vamos a escuadrar ahí allí ya listo entonces vamos a coger vamos a hacer esto vamos a hacer las líneas bases línea a y la línea de lomo recuerden que vamos a hacer un pantalón vamos a prolongar esta línea hasta abajo porque es pantalón grandecito ahí está sí ahí lo tenemos hemos hecho línea a y la línea de lomo ahora en la línea a igualito vamos a prolongar vamos a prolongar un poquito más para acá porque quiero hacer espalda y delantero aquí mismo sí listo tenemos allí entonces qué hacemos como voy a trabajar en la talla m bueno voy a recoger de referencial a una hojita de medidas de tabla que tengo acá sí y vamos por estas hojitas vamos vamos por medio de esta tabla referencial no quiere decir que éstas las medidas de acá son perfectas que le va a quedar a todos ustedes son referenciales la talla m es en la talla 36 en algún país y la talla 10 en otro país y aquí por ejemplo en el ecuador se le dice m si es la talla m la talla 36 la talla 10 para que ustedes relacionen en las tallas si entonces vamos largo de tiro es 27 centímetros se coge 27 alto de cadera y una vez va a poner 20 20 27 largo de rodilla es 58 porque es una persona alta más o menos de unos 62 a unos 65 25 y largo de pantalón es 107 pero como creo que están muy largo voy a hacerle de 100 no más usted póngale de 107 sí bueno como estamos rebajándole en el largo si pongámosle menos el largo de rodilla dejémosle de 55 ya porque mientras uno más pequeña es recuerde que es más corto el largo de rodillas y por ejemplo yo yo mido 150 y mi largo de rodilla más o menos va por aquí entre 47 si o 48 ahí está vamos si usted quiere hacer de la tablita 58 20 27 55 y 100 vamos a dejar el largo total del pantalón si del pantalón para esto ustedes también tienen que ver por ejemplo ese un videito que tengo como sacar los redondel de los tiros es una fórmula que utilizo vamos a hacer vamos a unir la línea de largo de tiro está de qué parte nomás me estás viendo a ver comenta holguita yo te veo de colombia yo te veo de perú ecuador quienes están de ecuador madrugadas como holguita les cuento que yo hoy me levanté 3 de la mañana a hacer unas cosas ya se me fue el sueño entonces yo una vez me levanté a terminar unos unas cosas y ya quería 3 de la mañana hacerles patronaje enseñales pero dije yo no no estoy muy tempranito para despertales o ya estaban despiertas comente o están amanecidas tal vez alguien está trabajando y tiene que entregar un vestido y dice no he dormido holguita estoy despierta mejor despiértame comenten quién está en vela quién está trabajando en vela ya tenemos la línea A el largo de tiro largo de rodilla y largo total del pantalón entonces una vez hecho esto vamos vamos a coger de este punto donde es el largo de tiro vamos a poner la cuarta de cadera sí en la línea A también la cuarta de cadera entonces cogemos cuánto es la cuarta de cadera de la talla M es 24 y medio acá también 24 y medio aquí voy a poner 24.5 que es 24 y medio unimos esto así sacamos recto sí miren cómo vamos ya formando este esta línea de acá es donde vamos donde se pone el cierre pero este pantalón va a llevar cierre atrás no lleva cierre aquí sino vamos a poner cierre atrás y lleva una costura sí un pespunte en la línea de quiebre excelente diría excelente mis amigas vamos a sacar para el redondel del tiro para hacer este redondito es 4 centímetros usted coja salga 4 la talla M es 4 sí 4 centímetros y allí vamos a hacer el redondel del tiro delantero para esto ya tenemos estas herramientas de trabajo sí vamos a poner aquí y vamos a hacer esto acomodamos la reglita esta reglita ya está diseñada especialmente para los tiros y cizas ahí está solamente ubicas las reglas este pedacito para que los que no tienen usted suba 5 centímetros de la línea acá sube 5 es para los que no tienen inclinado 2 entonces hágale así ¿sí? sube 5 inclinado 2 listo ahora vamos a sacar la línea de quiebre ¿cómo hacemos la línea de quiebre? usted va a coger del punto 4 que sacó acá a la línea de lomo usted va a tomar la mitad usted coja tome ahí la mitad con la cinta métrica doble y ahí señale esta es la línea de quiebre donde va a hacer el pespunte en la tela del pantalón usted coja así dobladito no le mueve para nada va a poner en la línea de rodilla igualito igualito le mantiene doblada la cinta métrica ¿sí? y de la misma manera va a poner acá abajo en el largo total ¿sí? igualito ahí está una vez hecho esto vamos a unir estas líneas los vamos a unir vamos a hacer una línea recta ¿sí? sacamos ahí se dejó un poquito chueco acá y esto prolongamos hasta la cintura ahí quiere decir cuando usted subamosle nomás hasta acá arriba quiere decir cuando usted haga este pantalón traza la línea de quiebre ¿sí? traza la línea de quiebre y por ahí le va coserle una puntadita hasta abajo que queda marcada esa línea de quiebre ¿sí? ahí lo tenemos ahora para hacer este pantalón usted necesita por ejemplo comprar una tela que sea tipo un poquito de estrés o también lo puede hacer en una una telita casi mir ¿sí? pero yo mi recomendación es que usted utilice telas de estrés ¿sí? que se estire por ejemplo Calorina Herrera Oscar de la Renta son telas de estrés que se le va a estirar le va a armar bien bonito y le va a quedar al cuerpo ¿sí? para esto vamos a coger ya esta es este pantalón sale con pretina en la cintura es pretina alta ¿sí? no tiene nada aquí bajado es súper alto es recto entonces para esto solamente aquí vamos a bajar un poquito un centímetro ya no dos solo uno apenitas ¿sí? aquí voy a poner a un lado que estoy bajando un centímetro y de ahí donde bajaste desde el uno vas a poner la cuarta de ¿de qué mis amigas? la cuarta de cintura ¿cuánto es la cuarta de cintura? es 18 usted marque 18 aquí voy a poner en números grandes 18 ese es la cuarta de cintura usted va a coger su reglita curva y va a bajar esta parte donde es más redondito donde dice curva aquí usted acomoda su reglita y va a poner hasta el alto de cadera ahí ubíquenme allí ¿sí? lo va a ubicar de esta manera de esta manera ahora este mismo ancho de aquí este ancho recuerden que está tomado la mitad y lo sacan recto ¿sí? en caso de que tú eres más delgadita de cintura por ejemplo mides pongamos que tienes esta cuarta de cadera pero tu cintura es más delgadita ahí sí te recomiendo que le hagas unas pincitas y por encima de la pincita tú le haces el pespunte ¿sí? le haces el pespunte apenitas una pincita pero no hay necesidad cuando estamos trabajando en tela stretch ahora vamos a poner el contorno de de rodilla vamos a dejar el contorno de rodilla a ver déjeme ver el pantalón porque a ver si es ah es armadito ya contorno de rodilla vamos a dejar de 11 de la mitad de la línea de quiebre este recuerdo se llama línea de quiebre 11 a cada lado que sería 22 ¿no? de la línea de quiebre 11 para acá 11 para acá 11 para acá 11 para acá 22 y en el contorno de basta dejemos de 10 10 para acá de la línea de quiebre 10 para acá sería 20 ¿no? 10 10 ¿sí? entonces vamos ahí vamos a unir estas líneas del 11 al 10 ahí está allí vamos entonces ya nos está saliendo un pantalón recto mire de la línea de quiebre 11 11 10 10 coges tu curva y vamos a unir del punto 4 al punto 11 que acabamos de marcar usted acomode la regla un pedacito debe cuadrar aquí como es pantalón recto nos cuadra un poquito más ahí está perfecto ubicada la regla mire usted a la misma distancia que hace usted coge da la vuelta y lo jalamos para acá lo acomodamos y más o menos cuadramos allí ¿sí? ya si ven y aquí queda una ¿qué queda? queda como una bolsa aquí hay un secreto cuando por ejemplo hacemos sin pinza pero aquí la cintura es un poquito delgada entonces vamos a meter un poquito aquí usted como acomode vea coja su su reglita vea vamos a meter un centímetro no se preocupe esté la stretch y va a quedar súper armadito como usted está viendo en el modelo por eso le recomiendo la tela tiene que ser stretch ¿sí? hasta ahí está todo perfecto ¿sí? a ver voy a abrir mi teléfono para leer algún comentario de vez en cuando porque no puedo estar tampoco todo el tiempo leyendo pero vamos viendo si algún alguien hace una pregunta y lo pueda leer tal vez justo la pregunta a ver que dice saludos holguita luisa alvarado elci alvarado denis araos luisa miños miño miñope miñope leonor ramírez bendiciones vamos ahora vamos a sacar la pretina ¿sí? de incluido en el mismo pantalón vamos a dejar de cuatro centímetros suba de la línea A usted sube cuatro centímetros cuatro ¿sí? Olenis buenos días saludos bendiciones la quiero Olenis blanco 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 de Vidal Ana Puentes Araceli Maita de Mitocaya ahí está subimos ¿cuánto? cuatro centímetros aquí voy a poner número grande cuatro y acá igualito en el delantero cuatro ya vamos a hacer esta partecita con un color azul Marina García desde Colombia también está madrugadora así vamos a poner la curva como que al costado así que aquí estamos las madrugadoras ¿quién ha amanecido haciendo o trabajando? diga Olguita me desvelé porque tengo que entregar prendas es duro trabajar ¿sí? es duro trabajar en la costura porque cuando a veces toca entregar toca amanecer ¿sí? ahí está cuatro centímetros y aquí usted no lo saque recto aquí porque como la pretina esta es la cintura siempre ya para arriba para la parte del tronco por las costillas no sale el mismo ancho acá va a abrir un poquito así inclinado ¿no? por ejemplo de aquí acá tiene 18 y acá arriba le voy a poner de 18 y medio 18 y medio ¿sí? usted coja esto así ¿ve? ábrale ahí así ahí está ¿sí? ábrale un poquito ¿ya? en esta parte usted le va a poner un falso y en el falso ¿sí? usted le pone entre tela o le pone un pellón gruesito para que le dé firmeza ¿sí? para que le dé firmeza hasta puede dejar menos puede dejar de 3 centímetros también ¿sí? la pretina sale pantalón con pretina incluida ¿sí? es pantalón con pretina incluida dice Dennis yo me acosté bien tarde a las 2 de la mañana y ya te desperté ¡ah! y ya te desperté Holguita culpable por despertarte o o te pasas como a veces me pasaba a mí me acostaba a dormir a las 2 y a veces del susto que uno toca entregar ya se iba al sueño cuando uno se acostaba ya no ya no duermes ¿sí? entonces ahí tenemos el pantalón ¿en qué parte nomás dejamos costuras? ¿sí? aquí tenemos que dejar en todo ¿sí? como es en todo pero donde yo te voy a indicar costados no solamente en la cintura el tiro nada más y el dobladillo aquí deben dejar ¿cuánto? un centímetro ahí deja acá donde estoy haciendo esto es como pespunte ahí deja y dobladillo deje 4 centímetros ¿sí? entonces ya está lista la parte delantera recuerden que aquí le hemos metido un centímetro en el delantero para que quede súper armadito este pantalón como está en el modelo ahora vamos por la parte posterior ¿sí? para poner esta separación más o menos yo le voy calculando voy a separar unos 40 centímetros de aquí voy a poner 40 centímetros y ahí voy a patronar vamos acá vamos vamos a mover esto un poquito ahí está pongo aquí 40 centímetros y acá vamos a hacer la línea de lomo movamos un poquito más y comenzamos por eso es bueno estas herramientas de trabajo esta escuadra es muy importante bueno esta escuadra yo misma lo diseñé pensando en mí como quiero y por ustedes por ejemplo si hay unas cuadras chiquitas no me alcanzaba digo por mí me hubiese hecho más grande pero ahí está bien para no estar haciendo estos movimientos por eso hice grandecita la escuadra para no estar ahí mueve y mueve cuando uno quiere hacer prendas largas ya ahora este es el lomo si que ahí acá abajo hay un alfiler vamos a replicar listo ahí está entonces igualito del lomo para acá ponemos la cuarta de cadera que es 24 y medio igualito acá en la cintura 24 y medio y usted hace esto allí súbale hasta arriba sí súbale hasta acá arriba ¿cuánto le puse? 24 y medio sí 24 y medio listo sí se ve bien ¿verdad? ahora estarán preguntando holguita ¿cómo sacó la línea de quiebre ahí? si estoy haciendo trazo entonces vamos a hacer esto pon atención a lo que voy a hacer ¿ya? para que te salga bien tus líneas que quieras mueve aquí tenemos línea esta es para el tiro esta es la línea de tiro entonces simple vas a coger así para que no te compliques mientras yo sigo enseñando a ustedes también voy aprendiendo ciertas cosas voy descubriendo para la facilidad de ustedes entonces cogemos de esta línea que sale recto acá medimos ¿cuánto mide? 10 y aquí acá 10 entonces la línea de quiebre igualita vamos a poner 10 10 acá y 10 acá entonces usted va a coger esto va a coger su regla y va a ubicar 10 acá ya lo señalamos ubicamos bien la reglita y hacemos esto prolongamos hasta abajo y ya está nuestra línea y ya está nuestra línea de quiebre ¿sí o no? ya esto igual voy aprendiendo mientras ya no sé cuántos pantalones he dado cuánto he enseñado ya voy aprendiendo descubriendo cosas más sencillas para poder enseñar ¿sí? cosas más factibles dice por favor podría ayudarme con una tabla de medidas de camisetas para niñas de camisetas para niñas no tengo no tengo mi querida ya ahí está vamos ahí ahora vamos a sacar el redondel del tiro de la parte posterior ¿sí? esta es la línea recta donde sale acá de aquí vamos a poner 8 con 1 milímetro pero puede dejar hasta 8 y medio no pasa nada ¿sí? 8 con 1 milímetro 8 con 1 milímetro ¿ya? ahora vamos a hacer el siguiente paso para dar la forma el redondel del tiro trasero usted va a subir 3 centímetros de la línea A sube 3 y entra 3 acá este es para dar un poquito de forma de pompis ¿sí? cogemos su herramienta de trabajo voy a mover un poquito el papel ya coge usted la regla justamente esta regla ya tiene el diseño exacto para hacer el trasero ahí está usted ubica y hace de 1 jala de largo coge del punto 3 una sola y ya está ¿sí? ya está listo mire de esa forma es una gran ayuda ahora de este punto de aquí para acá a la línea A que sale esta recuerden que esta es la línea A ¿sí? de la línea A vamos a coger la cuarta de cintura y más 3 de pinza atrás obligado tiene que llevar pinza y usted va a marcar aquí allí ¿sí? ahí usted va a coger la curva y va a hacer esto ¿sí? ahí está ahora aquí va a tomar la mitad y vamos a sacar para la pisa ahí pone un y medio cada lado un y medio a cada lado y el largo de pinza es 13 centímetros 13 el largo de pinza ¿cómo lo hacemos? usted coja una escuadrita y la ubica así inclinada la escuadra inclinada y usted ahí haga la línea recta ahí está un y medio para acá un y medio para acá y ya tenemos la pinza de la parte posterior ¿sí? ahora cogemos la la escuadra que hacemos esto ¿sí? ahí está listo listo mis amigas ahora por ejemplo tú estás trabajando no tanto pongamos en una tela stretch y te preocupa holguita ¿se acuerdan que en la parte delantera metimos un centímetro? ¿sí recuerda? pero pongamos que tu tela no es stretch es rígida entonces vas a hacer el siguiente paso vas a coger ¿ve? ¿dónde está el alto de cadera? de aquí vas a medir mide 24 24 hemos metido medio centímetro entonces cogemos aquí en el alto de cadera un poquito más arriba hay que subir más o menos por ahí bien inclinado ¿tenía cuánto? 24 ¿verdad? usted coge acá pone aquí sus 24 hasta el alto de cadera ¿cuánto nos debería dar la mitad? a ver el contorno de cadera es total 98 la mitad sería 49 justo 49 acá 49 centímetros ¿sí? entonces usted verifica en caso de que no le cuadro acá 49 ¿qué hace? le sale acá un poquito al costado ¿sí? le va a salir un medio centímetro ¿sí? en caso de que no le cuadre ¿sí? estamos claros pero nos cuadró perfecto ¿ya? ¿está claro esa explicación? muy claro estoy dando una clase pero bien detallada bien bien detallada dice Jessy Jessy Marr dice a ver para ¿cómo hacer para que no quede arrugas en la parte de atrás en las piernas a veces se me forma una arruguita si te pasa eso te forma esta arruguita es porque el tiro de aquí de la parte de la espalda no le has redondeado bien por ejemplo te faltó redondear le hiciste pongamos que le hiciste así ¿ya? porque tal vez no tienes regla o no le hiciste bien entonces tú le redondeas si te si te bajale así bajale así más porque tal vez tengan las pompis bien pronunciadas ¿no? cuando tienen bien pronunciada bajale así un poquito así esta partecita ahí y verás que te va a desaparecer esas arrugas ¿sí? ahora si aquí en esta parte como que se te sube hacia acá es porque el tiro está muy corto ¿qué debes hacer? ¿sí? el tiro lo debes pongamos que no es 27 tal vez sea 29 o puede ser 30 de tiro entonces tienes que bajar más largo el tiro ¿sí? ¿estamos claro ahí? cuando tienes esas dudas y te pasa eso tú le bajas más el tiro y en el dobladillo déjale más no le dejes 4 no más sino déjale 8 déjale el doble porque pongamos que al rato que tú tomes una prueba un ejemplo tomas la prueba al pantalón y resulta que el tiro no era esta la cuestión de que el largo sino que el tiro está muy largo y la clienta dice ¿sabe que el tiro me queda más largo? ¿usted qué hace? solo sube hacia arriba le ajusta acá le corta acá acá le acomoda bien la cintura entonces al subir el tiro que le quede exacto bien pegadito o al pedido de la clienta entonces en el largo se te va a subir hay solución ¿sí? hay solución le subes el tiro se sube el largo entonces déjale más largo si subes el tiro no hay problema porque ya tienes largo el pantalón te va a quedar bien ¿sí? cositas que yo he ido aprendiendo en el tiempo que estoy en este mundo de la costura cosas que voy descubriendo ¿no? ahora vamos a poner en el largo de rodilla vamos a poner ¿cuánto era? 11 y 10 en la basta voy a subir un poquito de papel igualito acá 11 y 10 acá en Colombia creo que le dicen bota acá yo lo digo basta de pantalón hacemos esto ahí está y cogemos cogemos acá la reglita curva ubíquelo bien ahora aquí por ejemplo se me movió como 3 milímetros no hay problema si se te mueve 3 milímetros ¿sí? porque la regla la adapta en ese sector justamente la adapta ahí queda bien ahora acá ¿qué hacemos? cogemos esto y hacemos acá y acá este pedacito llega hasta el alto de cadera y acá ahí está ¿sí? cuando usted ve aquí que quedan como orejas yo los digo orejas usted piérdale acá es el alto de cadera esta es la parte del muslo entonces usted al ubicar ya acá le queda redondito como la parte va formando la parte del muslo ¿sí? ahí está hay clientas que tienen bastante muslo si tiene bastante muslo esta parte usted no lo meta mucho por ejemplo sáquele más recto vamos a hacer con rojo acá pongamos yo he tenido muchas clientas que han tenido muslo ¿sí? bastante muslo ahí usted acá sáquele así miren no lo meta mucho si tienen bastante muslo ¿sí? ahora ahora ¿dónde nomás dejamos costuras? parte posterior ¿dónde dejamos costura? usted deja aquí uno ¿sí? pero antes de dejar uno verifiquemos recuerden que aquí es la línea de rodilla ¿sí? usted hace un piquete porque debe cuadrar ¿sí? usted hace un piquete coge de aquí ¿hasta dónde está? hasta acá ¿no? con uno de costura de ahí acá mide 29 ¿sí? 29 y debe medir acá acá 29 vamos a salir dos de costura aquí ya está incluido estos dos significa uno para la espalda y uno para el delantero uno para la espalda y uno para el delantero usted acomoda la regla dos centímetros entonces aquí usted va a medir ¿dónde debe dar? 29 ¿ya? entonces al poner la costura acá ahí está uno de costura ¿sí? ahora vamos a dejar cierre atrás y recuerden que acá por cierto hay que subir cuatro porque va pretina incluida nos estamos olvidando de la pretina incluida ¿ya ven? ya ven y yo me estaba olvidando vamos acá a poner la pretina incluida acá ¿qué hacemos aquí? aquí usted cala así un poquito curvado por acá y acá también curvado ahí ¿sí? saca un poquito curvado ahora estas pinzas de aquí tiene que ir acá pone uno uno un centímetro ahí no le voy a terminar en uno y medio uno 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 de pinza y ahí lo termina inclinado y ya está ¿sí? entonces para hacer con cierre atrás ¿qué deja? dos 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 siempre hasta el alto de cadera hasta más o menos por aquí acá usted va a dejar dos dos entonces acá usted deja así y esto así miren uno dos y acá y acá también debe dejar uno de costura y a los costados vamos a terminar con acá también poniendo estos dos sino ya nos estamos descuadrando vamos a hacer dos de costura recuerden que aquí ya está estos dos es para uno de delantero y uno de espalda ¿por qué? ¿por qué? porque yo me imagino que ya están preguntando holguita ¿por qué no se deja costuras atrás como es la parte delantera costados y entre pierna? no se deja porque siempre los pantalones la parte de atrás es más grande ¿ustedes se han dado cuenta en todos los pantalones? que la parte de atrás es grande siempre el delantero es menor ahí está dos centímetros y cuatro deja de dobladillo ¿sí? vamos y acá igualito usted va poniendo dos usted póngale así una vez que ya usted hace la línea con la primera regla usted póngale como puntaditas así así y ahí usted ubica la regla mire va haciendo puntaditas y usted ahí va uniendo vea usted va uniendo así esto así esto va uniendo esto va uniendo ahí está listo tenemos listo sí nuestro pantalón para recortar ya a ver alguna preguntita Claudia Rubio Tita Romero ¿sí? ahí está entonces lo único que debemos hacer es ya recortar nada listo recuerden que siempre hay que doblar las pinzas eso es todo mis amigas y ya saben que para hacer este pantalón ya saben cuánto de tela usted debe debe conseguir ¿sí? para poder usted cortar tranquilamente este pantalón en esta talla ¿sí? le sale con un metro veinticinco exactamente eso es todo mis amigas y sigan compartiendo y vean la publicidad chao bendiciones